Necesitamos hacer esa tarea en todos los rincones de España. Mirad, en las últimas horas hemos visto un nuevo ejemplo de por qué en este país no hay la libertad que debería haber. Algunos cuando hablamos de libertad e igualdad dicen, pero bueno, eso ya existe, está en la Constitución, ya, pero hay que aplicarla. El artículo 14 no es una proclamación, es un derecho fundamental. Y no podemos proclamar la igualdad sin garantizarla, y tampoco proclamar la libertad. Mirad, hace poco ha atracado precisamente, en este caso, militares en el puerto de Guecho, lo habéis visto por televisión. Y han salido el Partido Socialista del señor Sánchez junto a los Bilduetarras, porque son los que han salido, y el PNV, a decir que los militares no son bienvenidos en el puerto de Guecho. Y lo dice un señor que ha matado a 100 militares con una banda terrorista, y es el socio del señor Sánchez. Pues mirad, los militares, los policías, los guardias civiles, los abogados del Estado, los fiscales, los bomberos, los médicos, todos los que educan a nuestros hijos, no es que sean bienvenidos, es que son lo mejor de este país. Y yo voy a estar a su lado, no contra ellos. Los funcionarios de prisiones, que nos hemos recibido, hemos hablado aquí también en Cádiz, que cobran diferente, en diferentes partes de España, siendo funcionarios del Estado. Yo me comprometo a estar al lado de los servidores públicos, y enfrente de los que atacan a los servidores públicos, siempre. Así que, a los señores del PSOE, del PNV y Bildu, que sepan una cosa, cuando presida el gobierno de España, los militares irán donde les dé la gana, como todos los españoles.